Muy buenas dos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Pratpito comentando Y bueno amigos pues aquí tenéis el debut Amigos el debut de Bradeño con el Oviedo Jugábamos fuera de casa en un campo Bastante complicado Encontrar al Corcón y la verdad es que El estreno de Bradeño con el Oviedo No ha podido ir Mejor, o sea ni en mis mejores sueños Imaginaba un debut Así, de verdad, ya me he metido Dos goles y fijaos en este tercer gol Porque es espectacular desde fuera Del área, el enganche y la revienta Entra por toda la escuadra Y Bradeño que consigue Un hat-trick En su debut, amigos, en la Liga Española, bueno, en la segunda división La verdad amigos, yo me he planteado un reto Para esta temporada, si no consigo Ascender me he retirado del PES, vale O sea, os habré fallado como Youtubers Os habré fallado como jugador de PES, de verdad Me lo voy a tomar así, vale Así que tengo que ascender sea como sea Tengo que llevar a Oviedo a primera división Y después, en la siguiente temporada Quiero llevar a Oviedo A puestos de Champions League O de Europa League Da igual, lo que sea Champions o Europa League Fijaos mi progreso Porque, bueno, voy progresando bastante rápido Ahí está, ocho de evaluación Muchos me preguntarán Bueno, es que es muy fácil progresar Y hacer que tu jugador Pues llegue a cien de evaluación ¿No? Eso depende de cada persona Cómo juegue cada persona Fijaos el curagüero No es Messi Novedad Novedad Siempre veía a Messi yo ahí ganando Los premios y tal Pero al final Pues mira, este año lo ganó el curagüero Y ahí está, amigos Otro partidito más Esto es la Copa de España Me enfrentaba al Giro Fijaos, este jugador Se va a Bradinho De su marcador Y desde fuera del área Lo intentó Bradinho Y sí, sí, sí La clavó, amigos Vaya de good Seguía intratable El gran Bradinho Asturias Está flipando con Bradinho Amigos La verdad Partidazos Los que está haciendo Bradinho Con el Oviedo Muchos me diréis Bueno, en la segunda división Dale cual No es tan competitiva Pero bueno Yo quería empezar en Europa Desde un equipo de segunda Fijaos en esta jugada Que también es espectacular Cómo se la levanta Ahí está Cómo controla el balón Con qué clase Y cómo le pega Llega a clavar eso Y ya Es que apaga Y vámonos Sinceramente Bradinho Lo está haciendo de manera Espectacular Y fijaos aquí Ante el portero Vaselina Vaselina Y dejamos ya prácticamente Noqueado a Girón En la Copa de España A ver si podemos llegar Lejos En la Copa de España ¿No? Sería Impresionante El poder llevar a lo miedo Pues yo que sé A semifinales Por lo menos Cuartos, semis Yo creo que ya sería Un grandísimo logro Para un equipo Que viene de segunda B ¿Vale? Este es su primera temporada Segunda Y la verdad es que Bradinho Lo está haciendo De manera espectacular No pensaba Que pudiera Destacar tanto En los primeros partidos Porque en el Ponteo Plata Sí que lo hizo bien Tuvo desceños Pero tampoco Hizo las cosas Espectacularmente bien ¿No? Pues que en el gobierno No sé Todos juegan para Bradinho Bradinho parece el líder ¿No? Ha llegado Y de repente Todo el mundo Pues admira A Bradinho Los compañeros La afición Se ha ganado El público En un día Básicamente O sea Desde su debut Pues Bradinho Se ha metido al público Y a sus compañeros En el bolsillo Aquí me hicieron falta Una falta bastante peligrosa Y Bradinho Yo creía que aquí Se había lesionado Pero al final No se lesionó ¿Vale? Menos mal Porque de verdad Ya me tienen hasta los cojones Las lesiones Sinceramente Me han hecho En mi primera y segunda temporada No sé cuántas lesiones estuve Como 6 o 7 ¿Vale? Espero no perderme Demasiados partidos Porque de verdad Me sabría muy mal Eso le quita Realismo Al juego En cierta manera ¿No? Porque si te lesionas Cada 2x3 No es muy real Que te lesiones una vez Vale Fijaos esta imagen Porque no la había visto Hasta ahora Todos los jugadores Conjurándose Dándose ánimos Para Pues para Ganar el partido Y bueno Pues este partido La verdad es que No fue nada bien Caímos Caímos amigos Con este gol En el último minuto Tío Me jodió el partido El a la vez Ganó a lo miedo Y una pena Una pena Pero bueno No van a ser todo victorias O sea El Oviedo va a luchar Tiene que luchar cada partido De ahí está amigos Nuevo partido De liga Esta vez contra el Huesca Y pues necesitamos ganar Después de esa derrota Contra el Alavés Pues necesitamos la victoria Para estar ahí En los puestos de arriba ¿No? Tenemos que llegar Al menos a los playoffs Y de ahí Pues conseguir el ascenso Sea como sea De verdad Si no Yo considero Que 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 os habré fallado O sea De verdad En serio Lo digo Si no consigo el ascenso Algo habré hecho mal ¿Vale? Ahí está amigos Bradinho que volvía A meter gol Pero Otra vez Amigos Otra vez Caímos en la liga Delante Uno Dos No 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 Se ha engañado amigos No vamos a caer En este partido ¿Por qué? ¿Quién aparece de nuevo amigos? Con esta jugadita Bradinho Le daba al menos Un puntito amigos Al Oviedo Al menos un puntito Este partido se había complicado Muchísimo Pero Oye Bradinho apareció Para darle un punto El reto está En llevar al Oviedo A primera Y Si logramos extender Llevarlo a la Champions Ese es el principal objetivo Que tengo Muy bien amigos Se acaba de terminar La primera parte Y vamos a ver Si me sacan En el segundo tiempo Y bueno Vamos a ver En la segunda parte Me han sacado Como solución de emergencia Porque el equipo Pues no No reacciona Presiona tío Que yo no puedo correr Tanto Que estoy en mala forma Joder Yo estoy mal Tengo fiebre Estoy mal Tengo pupa Pírate Pírate Muy bien Ahora sí Venga ahora sí Ahora tenemos que dar El 200% Aunque esté En baja forma Pero tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Por el Oviedo 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 Corner amigos Pero compañeros Tienes que estar más activos Vamos a ver Cuidado que se va el bastón Vete en un bastonazo Venga dale coño Por cero Has cabreado Has cabreado Bradinho se ha cabreado Aunque esté en baja forma Pero da igual Le va a dar todo Ya está bien Ya está bien Hostia Vámonos Venga Mira otra vez Muy bien Otra Muy bien Joder Vaya pase Remata Asistencia Vámonos Se ha cabreado Lo había dicho Lo había dicho Se ha cabreado Bradinho Vamos Vamos Que podemos ganar este partido Vamos Que queda tiempo Queda tiempo chicos El espíritu de Bradinho Está empujando a todo el equipo A conseguir la victoria Joder Vamos Vamos Bradinho Está haciendo ahí En el campo Vamos chicos Vamos Muy bien Muy bien Estoy muy emocionado No se me hagan caso Vamos chicos Vamos chicos Chicos compañeros Compañeros por favor No la pierdas Vamos vamos Vámonos Vámonos Por favor Por al menos Al menos tío Venga portero coño Saca rápido 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 Vamos vamos Una más Arriba Arriba Por favor No la pierdas Por favor Que te meto Vámonos Me voy Me voy Esta es mía Esta tiene que ser mía Adiós Pase Doble asistencia ¿Por qué hago así? Si son dos No son cuatro Son dos Si tenemos esas ganas Esa fuerza De decir Joder El partido no está perdido Joder Aunque quede Aunque quede medio segundo Si aún queda medio segundo Se puede Y ahí está Bradinho Que ha luchado Hasta el último minuto De este partido A pesar de salir De la segunda parte Ya ha sido salir De la segunda parte Y ha revolucionado El partido Con dos asistencias Letales Para darle la vuelta A este partido Contra el Zaragoza Que estaba prácticamente Perdido Bradinho Ha salido Al rescate De Oviedo 1-2 Con solo 45 minutos 95 Hay un minuto más Ahí Pero La cosa es así El PS Pues se ha querido Favorecerme Gracias Manolito Gracias Entonces pues bueno Ahí estaba Llego Diciendo Que ha sido tu culpa Ha sido tu culpa Tú la has dejado A Bradinho ¿Por qué la dejas? Ese jugador No es un crack Coño No tienes que dejarle Me ha salido un grano aquí Entonces pues bueno Joder Es que es verdad Impresionante la jornada 6 Brutal Estamos cuartos amigos A pesar de la victoria Hemos bajado puestos Muy bien Yo gano y bajo puestos Fuglogic Claro que sí Claro que sí Pero ahí está 9 goles Llevo por ahora Y 2 alicencias ¿Vale? 7.1 Evaluación media 6 partidos jugados 80 de evaluación general